Música Vi esta capa con este pantalón en terciopelo de Armani 2018 y me enamoré Y eso que mire que a mi el terciopelo no es que me guste tanto, pero dije va pa' esa Música El terciopelo lo compré, pero como no quiero salirme de esta idea de utilizar lo que ya está De construir un vestido que me quedaba bastante feo Y es en una tela como peludita similar al terciopelo Y eso fue lo que utilicé para la parte de atrás de la capa, para que la espalda me quede como más calientita Música Les dejo el link abajo de los dos youtubers de los que tomé tanto el modelo de pantalón como el de la capa Música Busqué por todo lado como era interiormente el diseño, pero no se ve Ni en Runaway de Bogué, ni en ningún lado Parece que fuera una capa sin mangas, sin opción de mangas para nada ni abertura Yo le puse aberturas porque me parece más práctico Y además le puse bolsillos porque eso, abrigo o capa sin bolsillos no sirve Música 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 Para hacer el diseño de las manos dibujadas pues fue muy complicado porque sobre el terciopelo es muy difícil dibujar De por sí dibujar una mano es difícil, imagínense en terciopelo, la tiza no dibuja, no agarra Fue complicado, pero bueno, se logró y como siempre con Shakiras Música 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 Fue un trabajo de apenas tres días, que es mucho, pero comparativamente con otras cosas que hago pues fue muy rápido Música Y así quedó Los invito a que lo hagan, quedó súper calientita, se ve de muy buen gusto La hice que se pueda, me tomé unas fotos así abriendo la capa para que se vea como quedó Música Por último, la alta costura está a nuestro alcance, echándole un poquito de creatividad Música Música Chao Música